Música Alguna sorpresiva causa de mañaliento, un bien cepillado de dientes y uso de hilo dental después de cada comida, es el arma más poderosa para combatir el mañaliento, sin embargo, existen algunos hábitos que reducen el efecto de la pasta dental creando ese aroma desagradable que amena de la boca. En otras palabras, una pobre higiene en nuestra boca no es lo único que puede causarte mañaliento. Eres víctima de esta embarazosa condición, te tapa la boca cada vez que quieres susurrarle algo al oído de otra persona y identifica alguna sorpresiva causa de mañaliento para combatir de forma efectiva. Saltear el desayuno Otra razón para no olvidarte de la comida más importante del día, hacer la primera comida apenas nos levantamos estimula la producción de saliva, lo cual tiene efecto limpiador en la lengua. Eso sí, lava bien tu diente al terminar. Medicaciones Algunos fármacos, como los antidepresivos, los diaréticos y hasta la espirina, producen sequedad en la boca, que puede dar lugar al mañaliento. La dieta Se cree que una dieta baja hidratada de carbono genera aroma desagradable en nuestra boca. También se creía que el mañaliento y el sobrepeso estaban relacionados, aunque no hay pruebas que lo confirmen. El alcohol Si te ha excedido de copa de alguna noche, seguramente el otro día te ha levantado con muchísima sed. Eso sucede porque bebida acólica causa deshidratación y una consecuencia puede ser el mañaliento. Respirar por la boca Cualquier condición que seque el tejido de la boca, como el ronquido, el asma, la aénea de sueño y respirar a través de ella, evita la producción de saliva, lo cual hace más difícil remover la bacteria de la halitosis. Algunas enfermedades, por ejemplo, la insuficiencia renal, que produce una especie de dolor a pescado o la diabetes no controlada, puede ser motivo de mañaliento. Infecciones en el trato respiratorio Sabemos que una inflamación en los dientes y las encías son causa de mañaliento, pero también puede ser una bronquitis, sinulitis e incluso un resfriado. Sabemos que una inflamación en los dientes y 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 los dientes.